Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Esta fue una jornada de varios siniestros viales a los dos que remitimos de la localidad de Strudel. En este caso se trata de otro vuelco cerca de San Antonio. En este caso un automovilista oriundo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tuvo un impresionante vuelco, esto ocurrió en la Ruta Nacional 3, a la altura de la rotonda de ingreso al puerto de San Antonio Este. Una primera versión sobre los hechos, que ocurrieron pasadas las 5 de la tarde, plantearon de que se trataba de un joven de 36 años de edad, quien se habría quedado dormido, según algunas fuentes que pudieron estar en el lugar de los hechos. Sin embargo, se desconocen otros aspectos de lo que puede haber ocurrido en otro siniestro vial, en una ruta nacional sobre territorio rionegrino. Allí trabajó personal del cuerpo de bomberos del puerto, quienes tuvieron una tarea importante para llevar adelante. Había cuenta que tuvieron que extraer al joven del pequeño vehículo en el que viajaba, utilizando pinzas especiales, y una vez llevado adelante esa labor, y pudiendo sacar al joven del vehículo, él mismo fue trasladado al hospital de San Antonio Oeste. Trabajó seguridad vial, también que depende de la policía de la provincia de Rionero. Repito, esto ocurrió en la tarde de hoy en la Ruta Nacional 3, a la altura de la rotonda que va al puerto de San Antonio.